Buenas tardes comunidad, soy Carmen, arroba Carmencita BDC, y por motivo del mes de marzo que tiene tres fechas muy importantes, como es el día de la mujer, el comienzo de la primavera y el día de la poesía, escribí un poema. Marzo, cinco letras que encierran tanto, perfume de mujer, flores amarillas, canto de pasiones, flama ardiente en un horizonte traslúcido, donde se refleja el alma, brisa cálida que rosta las mejillas y el suave murmullo de las letras al oído.